Con Monitor de Presión Intracraneal Camino, te ayudamos a lograr la detección temprana y precisa de eventos impredecibles. Los valores de presión intracraneal te permiten evaluar y guiar en el tratamiento de tu paciente para identificar, prevenir y tratar las lesiones secundarias. Con CAMP2, facilita tu trabajo. Más de 30 años de experiencia en monitoreo avanzado de la presión intracraneal. Diseño ergonómico, liviano y fácil de transportar. Pantalla Touchscreen de 7 pulgadas y menú guiado. Registro numérico de presión y temperatura intracraneal. Tendencia de presión intracraneal escalable hasta 120 horas. Versatilidad para extracción de datos mediante puerto USB. Soporta cateteres con tecnología de fibra óptica y strain gouge para un monitoreo preciso y versátil. Contamos con cateter parenquimatoso con o sin opción para medición de temperatura intracraneal. Cateter subdural. Cateter ventricular con drenaje de líquido cepalorraquídeo. Y próximamente cateter bitune. Un cateter strain gouge de doble lumen independiente. Uno para drenaje ventricular y otro para realizar la medición de presión intracraneal. Monitorea la presión intracraneal a través de estos cateteres de fácil calibración. Solo es necesario hacerlo una vez, previo a la inserción. Recuerda, CAMP2 es una herramienta que te ayuda en la toma de decisiones. Con Monitor Camino, identifica si previenes lesiones cerebrales secundarias en el tratamiento de tu paciente.